Oigan, este día tenemos unos invitados de lujo. Laura Monticano, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Emmanuel Centíez! Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Oigan, pues no es así como muy fuerte empezar de esta manera, pero esta dinámica en Trapitos al Sol es de sí o no. Hago una pregunta y se van del lado de la respuesta. Oye, qué bienvenida para los invitados, Anita. ¿Para que nos soltemos? Para que les escuchen. No se puede mentir, ¿eh? Para que vayan aflojando. No se puede mentir. Porque hay un detector de mentiras aquí. No hay que mentir. A ver, ¿has tenido una aventura amorosa con alguna celebridad? ¿Sí o no? ¿Amorosa con alguien famoso? ¿Aventura? Aventura, romance. Aventura, romance, algo, con una celebridad. Oye, la media se la saben. Pero cuenta para quien no sepa. Bueno, pues de repente Juan Soler era mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos aquí en el programa. Estamos hablando de la celebridad. Y de pronto algo sucedió y ahora somos novios. Somos novios. Mira qué bonito. ¿Y tú, Poncho, con quién? ¿Con quién? Así como que amorosa, pues no tanto. Pero sí aventura. ¿Paula Rojas? Espérame, espérame. ¿Gari Plata? ¡No sé, ya! ¡Se acabó los pasitos! Arrasaste con tu generación. Como que aventura amorosa, que fue la pregunta. Sí. Con el compayito. ¡Ay, cómo! ¡Ay, con el compayito! Eso es una mano, ¿no? O sea, ¡ay, concho! Por favor, cambia de pregunta. De veras, la que sigue. ¡Ay, no quieren sinceridad! Sí, me parece muy bien. ¿Qué pasó, mi compayito? ¿Has mentido sobre tu estado civil, sí o no? Pues yo sí. Muy bien, Laura. Eso es todo. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Pues mira, resulta que tengo por ahí una pequeña historieta que yo me casé muy joven, muy chiquita. Más joven, ¿no? Sí, eres una peque. Miran ustedes, ¿y cómo más joven? Sí, tienes como 18. ¿Verdad? Exacto. Bueno, pues unos años atrás me casé muy jovencita porque yo muy buena onda le quería dar los papeles de España, ¿no? Nos íbamos a ir a España. Igual nos queríamos. Nos teníamos una relación, ¿vale? ¿Mexicano? Mexicano. Ok. Nos queríamos y teníamos una buena relación y estuvimos luego muchos años juntos, pero el motivo de casarnos era ese. Entonces yo era tan chiquita, digo, era mayor de edad, pero era tan chiquita que me daba muchísima pena y cada vez que me ponían un papelito donde tienes que poner Estado Civil o comentarle a alguien, yo siempre soltera, solterísima, solterísima, porque es ese rollo, ¿no? Se cumplió, Laura, y se cumplió, acabaste soltera. Y sí consiguió los papeles el carnal este. Sí, y mira que fue un poquito flojo, ¿eh? Como que hasta le costaba sacarlos. Ah, o sea, era medio bolsón, además. Yo se lo ponía ahí todo. Sí, yo... Bueno, digo, y lo quiero mucho, ¿no? Pero la coleccionista de pasaportes que no está nada mal, ¿no? Se nota que lo quiero mucho. Lo quiero mucho, pero la coleccionista de pasaportes. Eso me gustó, ¿tú, Jan? Yo, porque ya todo el mundo lo sabe, llevo varios años separado, pero no me he divorciado, entonces de repente cuando estás ahí en el coqueteo y tal, y estás casado, y entonces, pues, o sea, sí, pero no. Entonces, en ese momento dices... Eso ya es dulce. O sea, uno piensa, sí, pero no, y dices, bueno, no quiero perder la oportunidad, y dices, no, no, no. Sí, es mentira, es mentira. Pero sí no estás... Le tienes que decir sí, pero no, pero no, pero sí. Oye, yo creo que es más bien. Exacto, y algo si no estuvieras casado. Ay, a ver, vamos con la que sigue. A ver, venga, de... ¿Te has hecho alguna cirugía estética? ¿Estética? Estética, sí. No, pues, lo que se ve no se pregunta. ¿Yo qué me voy a...? Imagínense. O sea, sí, yo me puse en nalga. ¡No! A ver, Gaby. Digamos que el parachoques. ¡Ay! Sí, pues, sí. Pero está muy bonita, muy bonita. Pero aquel tren delantero. El tren delantero. Pero tú, Laura, yo me sumo al primer vagón. ¿Y tú? Yo me sumo al último vagón. Modena 2011, después de tener hijos y darles de comer casi un año a cada uno, no les cuento. Claro. No les cuento. ¿La última, la última de chance? O ya no. Las chicas de plástico. No, a ver, la última. No te rías. ¿Has estado en una relación abierta, sí o no? ¿Qué es eso? Pues que cada quien puede hacer lo que quiera. Ah, no, 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 no. Bueno, a ver, no, o sea... No, no, sí, ya. No, sí, sí. ¿A ya le gusta el fin? Pero lo que quiera significa sexo, ¿eh, Poncho? Sí. A ver. Yo tenía una relación abierta. Cada quien podía salir. Cada quien podía salir. No sabes lo bien que era, porque éramos amigos en realidad. Y el día que dijimos, oye, pues, oye, next step, ¿no? Una relación, ahí, todo se amoló. ¿Y quién pidió el siguiente paso? Yo. Ay, Jan. Ay, Jan. A ver, tú, cuéntanos, Poncho. O sea, mi matrimonio es brutalmente abierto. Ay, ya va a decir no. Lo que pasa es... Me consta, me consta. ¿Eres tú? No, no, no. No, a ver, es abierto, pero no tenemos la necesidad de ir con alguien más. Pero si alguien quiere, pues lo puede hacer. ¿Es en serio? Pues sí. Adelante. No, pues ni modo de decirle que no, o sea, no le puedo prohibir. Oye, pero... Es abierto, pero tenemos toda la confianza. ¿Pero está platicado? Pues, o sea, pues sí, o sea, yo no le voy a decir, ay, no puedes. Luego les platico lo que yo he hablado con Fer. Ay, sí, se me hace mucho que no. No, o sea, sí es abierto, pero no hay necesidad de irte ahí a acostar con alguien más. No. Pero si fuera el caso que Fer, que se quise ir con el vecino, ¿tú estarías de acuerdo? Pues entonces, ¿para qué está conmigo? Se quiere que se vaya. No, sí es abierto. No, sí es abierto. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Última pregunta, pero no he entendido la pregunta. A ver, estando en la intimidad con tu pareja, ¿has pensado en otra persona? ¡Ay, no! Mientras estás así en la otra... ¡Ay, nunca! Eso no se hace, no, eso no se hace. Oye, ¿para eso querías tener una última pregunta cara? A ver, Manuel, platícalo. No, eso no se hace. Yo creo que si estás con una persona tienes que estar 100% comprometido. Ni la imaginación. No, 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 ni la imaginación. O sea, qué triste que te tengas que imaginar a alguien más para poder estar... ¡No! Ay, entonces eres muy seriecito, Emanuel, porque todo dijiste que no. Soy respetuoso. O mentirosillo. Sí lo es, ¿eh? No, no, no. Se pasa que tiene flojera de caminar y se quedó ya en el clavo. Pues, ¿qué creen que esto fue? ¡Trapitos al sol! ¡Gracias, compañeros!